¿Qué es el ánforas de la comunicación? La época de Tiberio, época Julio-Claudia, y que para encontrar esas ánforas habría que indagar en las entrañas del monte, y como saben ustedes, las dificultades para acceder a estos materiales son enormes. ¿Cuáles son los límites de la investigación en el Testacho? Conocemos poco más de la mitad de la vida del monte Testacho, básicamente lo que tenemos son ánforas del siglo II, de época Antoniniana, hasta época de Valerano y Galieno, mediados del siglo III. Las evidencias de materiales del siglo I d.C. son escasísimas y se reducen sustancialmente a una veintena de sellos de la segunda mitad del siglo I d.C. Nada sabemos sobre el Testacho en época de Augusto. ¿Cuál sería el rol del aceite bético en Roma con Augusto, y más tarde con la dinastía Julio-Claudia, frente a las demás provincias productoras? Yo creo que este es el kit de la cuestión que sería interesante resolver conociendo las ánforas que se podrían encontrar en el Testacho en estos contextos iniciales. Y también la otra pregunta sería, ¿cuándo comenzaría el monopolio del aceite bético para el abastecimiento de Roma? Bueno, ¿cuáles son los sellos del siglo I, los más antiguos que conocemos en el Testacho? Tenemos, arriba del todo, no sé, sí, sí, aparece el ratón, perfecto, un grupo de tres sellos que se datan con los primeros sellos en tres y el veinte, en época de Claudio, pero que no se han encontrado en el Testacho, sino en la zona de los otros de Trolonia, que queda frente a lo que es la ladera septentrional del monte. Todos estos sellos han sido recogidos en el CIL XV, por lo cual son hallazgos ya de finales del siglo XIX. Tenemos también esos otros dos sellos, un filo que se daría en época de Claudio y un rufiatitae que podría ser de época de Nerón, que tienen en el CIL la referencia del Testacho, pero no tienen ningún contexto topográfico. La siguiente fuente de información para buscar estos sellos sería irlos a buscar en la prospección que hizo Dressel, la prospección superficial de 1872. Y vemos que los sellos más antiguos, que son muy pocos, prácticamente una veintena, se reparten a través de lo que es, digamos, esta parte de aquí del monte, que rodea lo que es hoy en día el acceso de su vida a la cima del monte. Vamos a verlos muy rápidamente. Aquí encontramos sellos de época Flavia, un PMSC que se podía atar ya con Vespasiano, estos otros dos sellos, el Porlar y el Valeri Terni, que podrían ser Flavios, y uno Flavio Trajeneo, en el sector 1 de la vertiente septentrional. Y que tienen la referencia a Intectis Cellarum. Es decir, que cuando construyeron las bodegas en el testacho, sacaron ánforas de las entrañas y una vez concluidas estas bodegas, volvieron a tirar estos materiales sobre el tejado de estas bodegas, que es donde las encontrará Dressel. En el sector Oriente 1, también con la referencia Intectis Cellarum, este sector de aquí, tenemos un QCR que se podría atar en época de Nerón, el Antoni Chieti, que es un sello que transita entre época de Nerón y época de Vespasiano, y luego el Calpurni, que es de época de Vespasiano, y el Asiático y el Suri, que se podían atar en época de los Flavios. El siguiente sector, que es un sector intermedio de la área oriental, Oriente 1-2, seguimos encontrando básicamente sellos de época inicial Flavia, además de un Antoni Chieti que podría, como he dicho, transitar alrededor del año 70. La mayor parte de los sellos, como pueden ver, son Flavios, y luego tenemos al final tres sellos que se datarían ya en el cambio del siglo I al siglo II después de Cristo. El último sector, que es Oriente 2, este sector de aquí intermedio, tenemos otros tres sellos con referencias quizás más precisas, como sería este Calpurni B de época de Vespasiano, donde Dressel se pregunta si es realmente un sello in situ o un sello removido de su residencia original, pero nos da una referencia topográfica de un cuarto o un quinto de lo que sería la altura total de esta ladera del monte, con lo cual serían hallazgos que se encontrarían a una altura muy cercana a lo que es la calle actual. Luego tenemos aquí un sello agrícola, que es un sello de época Flavia, también con una referencia topográfica de los niveles más bajos del testacho, pero que Dressel no dio la referencia del sector. Para ir a buscar los sellos culocládeos, tenemos que ir al depósito que estudió Dressel en 1878 del castro pretorio, y que aparece en el círculo la referencia infosagiris. La datación consular más moderna de este depósito es del año 45, y vino dado, si no recuerdo mal, por un ánfora de vino. Y Dressel, además de recoger las primeras ánforas de Dressel 20 con sellos, también constató Titoripicte, además con unos rasgos mucho más primitivos de los que había estudiado en el monte Testacho. Por lo general, los sellos del castro pretorio forman parte de un conjunto bastante homogéneo. Podemos ver series como el PSA-BITI, que encontró nueve ejemplares, o el S-C-L-C, que encontró siete, o el L-C-A-E, que encontró tres, y la mayoría de estos sellos, la cronología, encajaría perfectamente con esta datación del 45, incluso una datación un poco más anterior. Pero seguramente el cierre de este depósito se produciría más tarde ya en época de Nerón. De hecho, aquí tenemos, entre los sellos del castro pretorio, un sello del Antonio Esquietus, que como he dicho antes, es un sello que se mueve entre Nerón e inicio de época de los Flavios. ¿Cuál fue el rol del aceite bético en época de Augusto y con la dinastía Julio-Claudia en Roma? ¿Tuvo una posición de mercado privilegiada frente al aceite de oliva importado desde otras regiones del imperio? ¿Fue un producto emergente que concurría a la par con los principales competidores de esa época? ¿Qué ánforas olearias deberíamos esperar encontrar en las entrañas del monte Testacho durante este temprano horizonte cronológico? Las otras ánforas olearias consumidas en Roma en época de Augusto y época Julio-Claudia, a las que nos podemos referir como posibles competidores, son, por un lado, la dresel 25, que es esta ánfora que ven ustedes aquí, que es una de las ánforas que más epigrafía dio en el estudio de la fosa del castro pretorio, con un total de 25 ejemplares con inscripciones pintadas. Estas inscripciones son en griego y, por lo que se sabe, hoy en día estas ánforas parecen venir del norte del Peloponeso y que tienen una clara afinidad tipológica con las producciones brindesinas. Luego tenemos esta otra ánfora de aquí, que es la dresel 24, también bien representada en la fosa del castro pretorio, con 13 ejemplares que dieron título epícte. Por las indicaciones de dresel, se llaman estas ánforas como forma 24, 24 belsímilis, podemos entender que había una amplia gama de variabilidad o de afinidades dentro de este grupo anfórico. Estas llevan las 24 titulipitin griego, aunque también se han encontrado algunas indicaciones con siglas latinas, y parecen venir del área central del Egeo y se producirían principalmente en la zona de Quíos Éritas. Luego tenemos la dresel 26, que es una ánfora que dresel encontró dos ejemplares sellados con el sello de Ligüiste y Clari. Su cronología se instituye en el siglo I d.C. y parece tratarse de una producción norteafricana de la zona norte de Túnez. He incluido también en este grupo la forma dresel 6b, que es la ánfora olearia histriana, que encaja perfectamente con esta cronología. Lo que sucede es que esta ánfora se sella muchísimo, pero conocemos muy pocos sellos en Roma. Con lo cual yo creo que esta ánfora aparecería en Roma de una forma muy esporádica y no tendría realmente un papel destacado en lo que sería el consumo del aceite histriano en Roma. Hecha esta introducción, ahora me gustaría hacer un repaso sobre el origen de las ánforas olearias béticas, ya de tradición romana, y a medida que iremos viendo la evolución, ver cómo aparece la epigrafía y cómo va evolucionando esta epigrafía hasta estos contextos que me gustaría llegar, para concluir que sería inicio de época de los Flavios. El mundo de las llamadas ánforas o boides arranca hacia finales del primer tercio del siglo I a.C. Se asocian a un fenómeno peninsular globalizado, documentándose principalmente en el noroeste de España Citerior, la costa bética y el valle del Guadalquivir. Se pueden definir como una ánfora romana genuinamente hispana, es decir, fabricada por colonos romanos asentados en España y bien adaptada a una nueva realidad económica peninsular. La aparición de estas ánforas marcará el fin del fenómeno de las imitaciones de las ánforas itálicas en Hispania, como fueron las jercoitálicas, la embolia II y Dresel I, así como frenará la llegada masiva de importaciones itálicas a Hispania. El mundo de las oboides es un tema emergente de máxima actualidad gracias a los trabajos pioneros de Ruiz Roberto Almeida y últimamente también junto a Enrique García Vargas y Horacio González Cesteros. En el caso de las ánforas solearias del Valle de Guadalquivir, las oboides perduraron y evolucionaron durante varias generaciones, unos 100 años, hasta la aparición del ánfora globular Dresel XX en tiempos de Tiberio. La primera forma oboide del Valle de Guadalquivir se conoce como oboide I y antiguamente se la llamaba lomba docaño 67. Su máxima difusión se data en el III Cuarto del siglo I a.C. Se conocen principalmente por los centros de consumo su difusión abarca el litoral atlántico y mediterráneo de la península ibérica. Cabe destacar la ausencia de alfares conocidos en el Valle de Guadalquivir. Estos talleres de Guadalquivir parece que se situaban en torno a los núcleos urbanos romanos más importantes de tradición republicana como Ilipa Magna, Carmo, Enrique, después esto nos lo explicará con mucho más detalle, y ahora sabemos también que incluso Axati. De hecho, en una de las visitas que hice con mi colega Juan Moros en el lugar de producción de huertas del río que queda junto a Axati, en el lado contrario del río mirando a lo que es el gran centro de producción de la catria, en este terraplén que ven ustedes aquí, tuvimos la fortuna, haciendo una excursión, de encontrar este fragmento de ánfora que corresponde a una oboide I, a una lomba docaño. La siguiente forma se conoce hoy en día como oboide VI y se podría definir como el ánfora olearia de época augustea inicial. Y como tal, se puede considerar también como un envase destinado propiamente al aceite de oliva. Se han documentado algunos ejemplares en Sevilla y Carmona, estudiados por García Varga, Almeida y González. Tiene una amplia difusión comercial por las dos pertinentes de la península ibérica, alcanzando incluso la Galia en lugares como Narbona y León. De hecho, está bien datada por los contextos de León en el decenio 30-20 a.C. por los trabajos de Desbat y Lemeit en el año 2000. Aquí les presento como ejemplo una de las varias oboideses que se documentaron en Ampurias. Estos materiales que también vienen en Ampurias ponen en evidencia, en el caso de la oboide VI, de que también se fabricaba una oboide VI de módulo más pequeña. Y luego sabemos que los pivotes cónicos de estas ánforas, que son muy parecidos al resto de las producciones oboides ya de época augustea y tiberiana y las primeras del 20, pueden aparecer grafitos antecoctura en el pie cónico de estas ánforas que normalmente se reducen a letras aisladas. ¿Qué sabemos sobre sellos noboides VI? Existe la posibilidad que este sello, que están viendo ustedes en pantalla, de un Lucius Horatius, corresponda a esta forma de época augustea inicial. Conocemos esta única serie, no conocemos más series, para esta posible tipología, con dos matrices diferentes a los que basa este personaje. Este sello tuvo una amplia difusión comercial por la península ibérica. Ha aparecido en Vigo, en Lisboa, en Santarém, también Portugal, en la Alcúlea de Elche, en Mahón, en Badalona y en Lérida. La imagen que están viendo corresponde al hallazgo de Mahón, por gentileza, de Nicolás. Las asas de estas oboides VI, una de las características más llamativas, es que suelen presentar un surco longitudinal. Como pueden ver ustedes aquí en esta imagen, Rubio Almeida ha tenido el detalle hoy de traernos un par de sellos. Aquí tendríamos una variante de este sello de Lucius Horatius, que era una, pues sí, y luego hay de seis, para que luego ustedes tengan tiempo de poderlas examinar. Y luego también otro sello, de una tipología que hablaremos ahora mismo, que es la Oberaden 83, y que corresponde a un Emilius. La siguiente tipología es la Oberaden 83, que datamos cerca entre el XIX y XVI a.C. y el cambio de hora. Para entender el fenómeno de las dos últimas formas oboides, Oberaden 83 y Halter 71, que antecedieron a la adresa el 20 globular tiberiana, hay que buscar las causas en varios factores históricos decisivos. El final de las guerras cántabras, que como saben duró entre el XXIX y el XIX a.C., la reorganización final de las provincias de España por parte de Augusto, la voluntad del emperador de completar y consolidar la frontera militar renana. Con Augusto, la Bética se convierte en el gran suministrador de alimentos y materias primas del occidente romano. A partir del XIX y XVI a.C., los productos béticos invaden los mercados del continente europeo. El aceite de oliva y las alazones de pescado son los productos envasados estrella del abastecimiento militar de Germania. Estas ánforas las tenemos muy bien datadas en Germania gracias a su presencia en campamentos militares de temprana ocupación y corta duración. Uno de estos campamentos sería el de Oberaden, en el Lipe, con cronología que va del XI al XVIII a.C. y últimamente gracias a los trabajos recientes de Horacio González Cestero y de Bettina Tremel que han estudiado las ánforas de Oberaden. En este ejemplo les presento, y además de una forma bastante explícita porque se ven numerosas de estas ánforas Oberaden de 83, las que publicaron en el 2010 Ulrika Emich del campamento militar de Dangstetten en la Germania Alpina y que tiene una cronología parecida a la Oberaden que iría entre el XV a.C. y el IX a.C. Sobre la epigrafía podemos decir que estas ánforas no se sellan aunque pueda parecer esporádicamente como sería en este caso un posible sello. Presenta los típicos grafitos antecoctura de una letra en los pivotes cónicos de estas ánforas como ya vimos en la OEI de 6 y en Nois tuvimos en una visita que hicimos la suerte de encontrar una Oberaden de 83 que es esta que ven ustedes aquí con algunos rasgos afines al OEI de 6 sobre todo por lo que se refiere al borde de esta ánfora que representaba Titulipicti en rojo y que sería el testimonio epigráfico más antiguo de esta naturaleza sobre una ánfora oleal diabética. Me sabe mal que en esta imagen no se puedan decidir con claridad estas inscripciones pero aparecieron dos líneas de inscripciones en lo que sería la parte inferior del cuello otra en la campana superior y transversalmente una inscripción que parece ser nominal quizás los trianomías de un personaje. Bajo mi punto de vista creo y como hipótesis que se podría proponer que la introducción de los Titulipicti estos que conocemos en el monte de Sestacho pudieran haber sido introducidos ya en época de Augusto con la Boreal en 83. y esto sería por lo tanto antes del cambio de era y se haría con un fin político no para el abastecimiento civil sino para el abastecimiento militar. Estos Titulipicti como ya señalara Dressel en su día tienen un sistema de escritura particular donde las diferentes clases de inscripciones ocupan una posición fija en el ánfora y su significado es siempre constante. Este detalle epigráfico es de gran importancia porque pone de manifiesto la injerencia de la administración del Estado romano en el etiquetaje de un producto que resultaba estratégico para el abastecimiento militar en Germania. Estamos pues ante un sistema de escritura especial pensado y codificado de mutuo acuerdo entre la administración del Estado romano y los colectivos de comerciantes del aceite vético. Repasando el CIL15 Dressel publica tres ánforas con estos Titulipicti que son prácticamente calcados a los que conocemos en la CIL20 o los que aparecieron en Castro Pretorio pero que tienen la referencia de Dressel26 Similis. Son tres ejemplares que pertenecían a un mismo lote de hecho seguramente fueron envasados en el mismo lugar puesto que la inscripción cursiva tiene la misma información vienen del Castro Pretorio y donde sí que se observa algún rasgo arcaico que difiere de las citulipicti que conocemos ya de las ánforas culocladas como sería el hecho de tener la indicación del comerciante reducido con las siglas de los trianóminas. La pregunta sería saber cuál podría ser esta ánfora Dressel26 Similis. Sabemos que no es una Dressel20 por lo cual tendría que ser una forma un prototipo de la Dressel20. Esta sería la propuesta que les quiero hacer. Sabemos cuál es la Dressel26 esta ánfora de producción norteafricana porque Dressel recogió dos ejemplares en Castro Pretorio que llevaban el sello de Ligüste y Clari. Esta es una de estas dos ánforas. En cuanto a los prototipos de esta época hay dos posibilidades o que sea una vereda en 83 o una halter 71. Por los rasgos generales de estas dos ánforas y si tuviéramos que buscar afinidad de escaladores en 23 yo diría que la 83 estaría más próxima que no la halter 71 ya que tiene un cuerpo volado mucho más alargado e incluso el cuello suele ser mucho más alto. Pero bueno, esto sería digamos la base de esta hipótesis que de confirmarse de estar estas inscripciones en una vereda en 83 entonces sí que podríamos colocar la aparición de los titulipictis esto es el destacho ya antes del cambio de era. En cuanto a la halter 71 hoy en día la datamos entre el cambio de era y el año 30 después de Cristo. Sería la última forma boide y antecesora del adres el 20 se produce en época tarda augustea y tiberiana inicial se dio a conocer por los materiales del campamento militar de halter que tiene una cronología posterior a la de Oberaden entre el 7 y 5 antes de Cristo y el 9 después de Cristo se distingue de la Oberaden en 83 por tener un cuerpo ovalado más corto y regular y por unos acabados borde, asas, cuello que quedan más próximos a las primeras 3 el 20 Bueno, de hecho si encontramos fragmentos sueltos de las últimas halter 71 de labios o de asas es muy difícil poder determinar si son de halter 71 o ya de las primeras 3 el 20 lo que sería determinante sería conocer la forma del cuerpo si es un cuerpo ovalado o es un cuerpo globular en cuanto a las halter 71 podemos decir que no se sella aunque sí que conocemos una única serie que es la serie esta EMR muy bien datada porque aparecieron tres ejemplares los que ven aquí en el campamento de halter y que tienen una cierta difusión se ha encontrado en Ostia en la Longarina Martin Kielker en sus materiales de Aus encontró este fragmento de sello en un borde de halter 71 también aparece un ejemplar en el Opudum de Castella en Francia y desde hace poco gracias a la información que me ha proporcionado Juan Moros sabemos la zona de producción de este sello en Andalucía puesto que él lo encontró en un lugar posiblemente de Vila Romana que se encuentra a unos 200 metros al oeste de los hornos de Villaseca en Córdoba en cuanto a la Dresel 20 bajo mi punto de vista yo creo que la Dresel 20 no es el resultado evolutivo de ir experimentando hasta conseguir una forma globular sino que quizás se pueda interpretar como una invención puntual o sea que llega un momento que se consigue dar con un cuerpo de forma globular y ese momento se podría situar en torno al año 30 después de Cristo tomando como paralelo los ejemplares del precio de Sudabetsi I que estudió Bernard Lió pero luego vemos que hasta obtener la forma perfectamente esférica ya con los materiales de Polvendrés todavía tardarían unos 10 años para perfeccionar este cuerpo globular ¿Cuáles son los factores claves de la invención de la ánfora globular Dresel 20? La invención de la ánfora resolvía varios inconvenientes funcionales y de difícil solución con las ánforas de cuerpo boide con el cuerpo globular se conseguía elevar la tasa de coeficiente peso contenido aumentando la ratio hacia 2,3 kilogramos de aceite por cada kilo de barro se ponía en manos del comerciante un excelente envase con mayor resistencia mecánica a los golpes debido a su singular cuerpo esférico de mayor elasticidad la invención del ánfora Dresel 20 dio inicio a un nuevo ciclo económico de prosperidad y expansión de la producción y comercio del aceite vético con el correspondiente aumento de la productividad y el volumen de las exportaciones consecuencias del nuevo ciclo económico un aumento considerable de las exportaciones olearias véticas que a partir de este momento también podrá satisfacer sobradamente el consumo de aceite de oliva en Roma y en cualquier otro rincón del imperio la reconversión de las antiguas figlinas por ejemplo Cerro de los Pesebres y la Catria tenemos constancia de producciones ovoides con lo cual podemos pensar de que hubo este cambio hacia las primeras del Selvente y también la aparición de nuevos cintros productores de ánforas como es el caso de las Delicias en Ézica y que conocemos bien por los trabajos que se han llevado en los últimos años estos trabajos de arqueología y donde no hay presencia de ánforas ovoides sino que las ánforas más antiguas ya corresponden a las primerísimas del Selvente se produce la expansión de las fábricas de ánforas en la Bética por aquellos espacios navegables de las orillas de Guadalquivir y Genil hasta entonces libres de actividad humana el aumento de la producción olearia transformó el tamaño y la organización interna de las figlinas ahora con un sistema de gestión mucho más complejo y concurrente que se traduciría a finales del rellenado de Tiberio con la aparición espontánea y generalizada del sellado aquí les pongo algunos ejemplos de cómo son los primerísimos sellos de Dres el 20 sacados del yacimiento de Cosplató de Nimega con una cronología que tendría que rondar el año 40 quizás sean ya de finales de la década de los 30 en este caso vemos trianóminas abreviados con las iniciales una costumbre inicial y rara y luego que quedan de sus usos ya de colocar los sellos en tradition site pero incluso hay otros arcaísmos como el hecho de también encontrar en este momento inicial sellos colocados en el borde de las ánforas tenemos algún ejemplo que publicaba Van der Beef en Nimega el sello de Emel Alexander y luego en las excavaciones de las delicias también se han encontrado ejemplos de este tipo en cuanto el proceso de implantación de esta nueva realidad económica con el ánfora de Dres el 20 que como he dicho ocuparía todo el periodo Julio-Claudio y un fenómeno que no terminaría de consolidarse hasta el comienzo de época Flavia algunos de ellos en Dres el 20 Julio-Claudios y Flavios nos dan los nombres de los antiguos propietarios fundadores de unas figlinas que llegaron a perdurar en el tiempo durante múltiples generaciones vamos a ver cuatro casos rápidamente el primero es la figlina trebeciana de Dehesa de Arriba en el territorio de Córdoba donde publicó el sello del quintus trevicius que es un sello que pertenece a ánforas de primera época Julio-Claudia de época seguramente ya de Claudio esta figlina sabemos que pervive en el siglo II puesto que los titulipiti del testacho nos han asociado estos sellos a acciones consulares de 153 y 161 también conocemos el sello F trebeciani en el siglo II y luego en el siglo III estos sellos se dejan ver de una forma mucho más clara ya más incluso con el desarrollo del término de figlina delante del nombre de esta fábrica otro ejemplo de implantación en época Julio-Claudia con las primerísimas Dresel-Vente sería para la figlina beliciana del cortijo de Romero en el territorio de Córdoba gracias a mi colega Juan Moros hoy les presento como novedad y con el permiso de Juan este sello un sello C.C.Bell que se encuentra en las primeras formas de Dresel-Vente y pensamos que de Bel derivaría el nombre de la figlina beliciana que luego encontramos con múltiples desarrollos a finales ya del siglo I y durante el siglo II después de Cristo esta figlina desaparece o al menos lo que es el sello del Monte Testacho a finales del reinado de Marco Aurelio otro ejemplo ya para un momento neroniano sería el sello C.V.V.A el sello C.V.V.A que se data entre época de Nerón y época de Vespasiano conocemos su lugar de producción que sería Picacho en el territorio de Córdoba en el siglo II del VAR del cognomen de ese personaje derivan otras series con fórmulas que combinan personajes que se anteponen al nombre de una figlina VAR no sabemos cuál es el desarrollo completo de esta alfarería y ya para lo que sería la época inicial Flavia les pongo el ejemplo del sello del Quintus Cal Marsi que se encuentra este sello en casa de Minga Oves y que podemos poner en relación con lo cual es la figlina Marsenensea una cosa que me gustaría rápidamente incidir es que el estudio de los sellos de lo que es Nimega y por las circunstancias de que Nimega hay toda una serie de yacimientos de campamentos militares y civiles que se fueron transformando por acontecimientos bélicos a lo largo del tiempo es posible separar con bastante facilidad los sellos que son de época Julio-Claudia de los sellos que son ya de época Flavia los sellos Julio-Claudia los encontramos en esta parte de aquí donde se construye una pequeña fortaleza que se conoce con el nombre de Cosplató y se datan en la tercera fase de este yacimiento en torno al 40 hasta el 69 después de Cristo en el 69 después de Cristo hay la revuelta de los Bátavos y con lo cual como consecuencia se monta un nuevo campamento legionario este campamento que ven ustedes aquí donde se instala una legión que es la décima gimina y que estará ahí estacionada hasta el año 104 después de Cristo alrededor de este campamento se construye una ciudad militar que son las cánabes legiones y lo interesante es que la mayor parte de estos materiales se pueden datar ya a partir de época Flavia hasta inicio del siglo II el hecho más destacable de esta comparación de sellos Julio-Claudios y sellos de época Flavia es que podemos confirmar que los llamados sellos portus no aparecen en las ánforas 3 el 20 hasta época de Vespasiano en la Bética los sellos portus solamente aparecen en algunos tramos del Guadalquivir a su paso por el territorio de Hispalis sabemos que sus centros productores como la Catria Abre Guadalcoz se asocian a centros urbanos y con los Flavios obtuvieron un estatus municipal y acabo rápidamente con las conclusiones de las ideas que yo creo que pueden resultar más interesantes de esta rapidísima exposición existe un gran vacío de información en el monte de Estestacho sobre las ánforas de época Augustea Julio-Claudia y Flavia el consumo del aceite bético en Roma durante época de Augusto y buena parte de la dinastía Julio-Claudia tuvo que concurrir con los productos de Italia y las importaciones de Oriente y el Norte de África sin que sepamos todavía en qué proporciones la aparición del ánfora globular desde el 20 hacia el año 30 después de Cristo revolucionó la producción y el comercio del aceite bético multiplicando el volumen de las exportaciones y de los mercados consumidores creemos que no fue hasta época Flavia cuando el aceite bético obtuvo el monopolio oleario que nos muestran las ánforas del testacho convirtiéndose también en un producto estratégico para la nona civil de Roma las formas ovoides o verano 83 y halte 71 que invadieron la frontera defensiva renana en tiempos de Augusto y Tiberio ponen de manifiesto que en sus orígenes la producción y el comercio del aceite bético estuvo focalizada en el abastecimiento militar y que la introducción de los titulipiti antes del cambio se debió quizás probablemente a esta necesidad muchas gracias aplausos de los titulipiti de los titulipiti